¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? La fiebre amarilla, los refuerzos del tétano, la vacuna de la rabia, etc. Tienen que llevar unas cosas puestas y otras cosas para no cogerlas unos comportamientos. Comportamientos de alimentos, comportamientos de calzado, comportamientos de ropa, de repelentes de marquitos, etc. Y eso hay que saberlo antes de salir. Si se va uno a un viaje de aventura y uno no sabe las enfermedades que van a tener allí, y vas indefenso por completo, lo normal es que te vengas.